Pisciano, se vuelve romántico. Se vuelven de un romántico que cualquier cosa los enamora y ahí está el peligro. Porque se apasionan sin saber si el amor les conviene. Cuando Pisces tiene los puntos del amor activado puede cometer errores. El romanticismo está muy bien, me parece fantástica la dulzura, la ternura, todo eso me encanta. Cuidado con desear lo que no es para ti. Y el romanticismo, queridísimo Pisces, no puede cambiarte tu manera de pensar, ni de ser, ni tampoco tus valores. En la escritura, en el Antiguo Testamento, David pierde absolutamente los papeles por la esposa de Urias, que será luego la madre de Salomón. Pero ella estaba casada y se mete en un problemón, porque hace lo que al Señor no le agrada. Así que, amado Pisces, el romanticismo, maravilloso. Pero ten el ejemplo de David siempre presente, porque el amor ajeno no se llama romanticismo. Se llama tener los puntos del amor mal activados. Controla tu corazón, enamórate como no, pero procura que esa persona esté libre antes de ofrecerle tu ternura y tu romanticismo.